Un gran incendio de cobertura vegetal se presentó el pasado fin de semana sobre el área boscosa aledaña a los barrios Las Cuadras, Pedagógico y Camino Viejo. En el hecho, se perdieron más de seis hectáreas de vegetación. Pirómanos estarían detrás de las conflagraciones. Han tendido 26 emergencias, de las cuales son 10 incendios forestales. Y es lo que más nos llama la atención y lo que más nos está complicando, porque estamos dañando los recursos naturales, estamos dañando el medio ambiente. Yo creo que es la hora de que la gente entienda que en esta temporada de menos lluvias, con presencia del fenómeno del niño que va a ir hasta febrero o marzo, se nos va a complicar. Estamos iniciando este proceso apenas. Y mire la cantidad de incendios y el daño que hacen ecológico. Obviamente, el día viernes, el sábado, domingo, un poquito complicado porque nos prendieron tres veces la loma que le llamamos del colegio pedagógico. Es cierto que allá es un pulmón de nuestra ciudad, la cual se estaba perdiendo por este incendio. Aproximadamente seis hectáreas fueron afectadas. Nuestros hombres trabajaron el día sábado casi hasta las tres de la mañana y el día domingo a mediodía tocó volver a regresar porque nos prendieron en otro lugar. Entonces, es una persona que está realizando este tipo de incidente realmente, un pirómano, diríamos así, porque de igual manera nos prendieron en el Alto de Daza, en dos sectores diferentes, con laxo de seis horas, que también tocó ir a hacer esta atención. Allá son cuatro hectáreas afectadas. Son demasiadas hectáreas afectadas de bosque y rastrojo realmente y arbustos, porque es muy denso y muy espeso. El humo complicó toda la parte norte de la ciudad, nos llamaban de casi todos los sectores de la ciudad, diciendo que hay incendios que olían fuertemente el olor a humo o la afectación al hospital infantil por el denso humo que hubo en este sector. Yo creo que la gente tiene que tomar concientización de estas actividades que están realizadas. En el hecho, 12 tramos de manguera utilizadas para sofocar las llamas se vieron afectadas. Las pérdidas para el cuerpo de bomberos sobrepasarían los 20 millones de pesos. ¿Sabemos cuánto nos cuesta esta atención? Estamos hablando que aproximadamente unos 20, 22 millones de pesos, teniendo en cuenta que en este incidente se nos dañaron o se nos quemaron aproximadamente 12 tramos, 14 tramos de mangueras. Un tramo de manguera tiene alrededor de un costo de 1 millón 400, 1 millón 500. Pero bueno, eso es lo de menos. Yo digo que lo importante era proteger el medio ambiente. Los recursos no son tantos porque uno los puede recuperar, las cosas materiales, haciendo gestión, lo puede recuperar. Pero el daño del medio ambiente es irrecuperable. Autoridades en el momento investigan quién sería el responsable de causar estas conflagraciones que afectan a la ciudadanía.